En este momento estamos despidiendo a mi amigo Junior, que va para Milano, desde la estación de trenes de Venecia. Saludos Carlos, Dios te bendiga mi hermano, te voy a extrañar de todo corazón. Aquí va en este tren Italia, Freccia Bianca, se está despidiendo de Venecia, Santa Lucia. Y aquí está mi esposita. Decir las últimas palabras para la familia de Junior y para todos. Y le deseamos lo mejor, nos da tristeza, en realidad que se vaya, pero los caminos de Dios nos entendemos y Dios le tiene algo mejor. Ahora tenés que quiero salir con él en el video, rápido. Dios te bendiga, saludos a todas, a Venezuela. Este es el primer día que yo puse un pie en Italia, el reviso. Fue un gran amigo, me abrió su corazón, lo voy a extrañar mucho. Dios te bendiga mi amigo. Él es un hermano, un pedazo de mi corazón se va para Venezuela. Una canción que llevo en mi corazón. Enciende una luz y deja la brillar. La cantamos el domingo, le gustó mucho. Chao. 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 Chao.